hola amigos que tal pues nada amigos que os grabó otro vídeo informativo de este mes de mayo que tenemos con por ser usuario de amazon prime tenemos aquí el paquete este safari shock en cada mes nos entregan pues proyectos de armas amuletos y cocillas en amigos aquí vincula tu cuenta con activision prime gaming para conseguir este lote gratis así un amigo que si sois de amazon prime gaming de eso si tenéis amazon prime pues ya sabéis no os cuesta nada vincular la cuenta y os darán cada mes pues cocilla gratis aquí en el en cualquier juego vamos en el warzone y vanguard nos dan estas cosas vale estas cosas de proyectos de armas vale en gta también nos da cocillas interesantes como dinero y demás cada mes pues nada así que le damos aquí vale eso lo tenemos aquí abajo la derecha veis que lo pone le damos a r2 y aquí lo tenemos así le damos al x bueno al equino esto es para que lo veáis simplemente vamos al ordenador vinculamos la cuenta y ya lo tenemos aquí nos da el proyecto de alma eliceo y celeridad un amuleto una tarjeta de visita vamos a vincularlo hoy momentito al pc a ver si lo veo completa la solicitud en recordar tenéis que ir a amazon gaming primera min a la página de amazon primera min buscáis el lugar para el warzone le estoy dando a solicitar solicitud vale enviar solicitud solicitado una vez que lo solicite puedo después de ver la pestaña de armas agente o barracones los barracones vale vale hay que reiniciar el juego no sé si hay que cerrar el juego voy a cerrar el juego por si acaso y lo vuelvo a abrir vale esto por ejemplo en el warzone o en el vanguard si lo tenéis vale yo creo que es el arma el a ver arma tiene que ser de vanguard sin que nos vamos a las últimas a ver traerla ligera creo que era vamos a ver vamos a la de vanguard mg 42 tiene toda la pinta que está vamos en armería que tenemos que dos proyectos veis aquí lo tenemos el liceo vale y fíjense la de follaje denso que es la de vídeo anterior que grabamos vale follaje denso el liceo el color mismo vamos el liceo lo que cambia son las cosas ahora 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 vale follaje denso a la carga follaje denso es del pack que hemos grabado anterior con él el plus vale que los plus el plus de pc n cada menos entrega paquete gratis este follaje denso que lo entregó la mujer también y este es el de ahora vale el liceo este es el arma este es uno un proyecto de armas para metrallador ligera mg 42 vale que nos da con el amazon prime gamin mg 42 y el otro fusiles de precisión la car 98 del guam agua me está diciendo como aquí vamos a ver si lo vemos car 98 aquí parece que tenemos un proyecto veis armería vamos a ver cuál es serenidad y f ahí está perfecto vale está chulo por lo menos algo es algo otro proyectito de armas a ver tenemos también que nos da una retícula legal a ver la retícula por ejemplo a ponerlo en este personalizar no en esto tengo retícula será en otro y al amuleto también nos dan pegatina amuleto el amuleto es este es el que nos han dado y este es del pack anterior del plus vale este del plus y este tenemos también emblemas y la retícula no lo veo esa retícula será retícula legal para que no lo pone nos dan una retícula pero por ejemplo este no me deja ponerlo será que busca otro arma vez a poco la tengo desbloqueada por qué no apoco la tengo desbloqueada por qué tendría que tener nivel de arma o algo no va a ver a probar la arma toda retícula bloqueada no no la veo tiene que ser de vanguardia lo que pasa que a mí no me aparece ninguna total por ahora digo la retícula o igual es un spray y no sé total hay por la retícula pues nada aquí nos despedimos amigos muchísimas gracias a todos vosotros amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscriba que me gusta que activa la campanita de notificaciones para que esté avisado de los vídeos que subo amigos un saludito y hasta la próxima adiós amigos no